Ok, pues una vez que tenemos clara la rítmica de un blues de 12 compases, que lo tenemos todo claro, sabemos cómo van los cambios y lo tenemos superior interiorizado, vamos a ver cómo improvisar sobre un blues. Vamos a tener como referente a Elmore James y os voy a contar una serie de ideas y consejos que me hubieran gustado que me hubieran comentado la primera vez que improvisé sobre un blues. Lo primero que vamos a hacer es dividir el fraseo, es decir, vamos a coger cada rueda de blues de 12 compases y vamos a dividirla en tres partes de cuatro compases cada una. Estas partes de cuatro compases podemos dividirlas a su vez en una división un poco más pequeña de dos compases cada una. De momento quiero que os quedéis un poco con la idea esta, de que tenemos tres frases y sigamos un poco el ejemplo del blues tradicional, que hacíamos una estructura A, A, B. Esto se ve muy claro en algunos solos de Elmore James y por eso quiero que lo tengáis como referente. También porque cuando él improvisa toca con la guitarra como si estuviera cantando, tiene el mismo enfoque, la misma división y digamos que compartimenta bastante el fraseo y los leeks. Esto nos va a venir bastante web a la hora de improvisar y enfrentarnos a un blues de cualquier estructura, de 12 compases o de lo que sea. Y obviamente a cualquier improvisación que hagamos, en cualquier progresión que no sea un blues. Bueno, os ilustro esto un poco con el tema de Dust My Brun de Elmore James. Si os fijáis va a hacer tres frases que replican un poco la estructura A, B que estaba comentando antes. Pongo el solo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues si escuchamos ahora cómo canta y con el enfoque que tiene, vais a ver que es la misma idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonces, si os fijáis, el enfoque que tiene cuando vamos a improvisar sobre un blues es lo mismo que si él estuviera cantando. Esta idea es muy útil y molaría que tuvierais en cuenta esto cuando os vayáis a aproximar a un blues. Molaría que supierais cuándo acaban los cuatro compases del grado 1, cuándo nos metemos en la segunda frase y cuándo nos metemos en la tercera frase. Porque esto nos va dando una intencionalidad en el fraseo, el hecho de que vayamos buscando una serie de notas, de que podamos reposar un poco, hacer descansos, silencios, subir intensidad, bajarla, según nos pida un poco el blues. Ok, pues le voy a dar una vuelta a esto que os he comentado con un backing track para que veáis un poco cómo lo hago yo y que podáis coger ideas y demás. Si estáis empezando a improvisar, yo os recomiendo que primero tengáis clara la pentatónica, que los bendings los tengáis claros, que puedes conectar patrones, que tengáis una serie de frases claras, que escuchéis solos. Porque si no va a ser un poco lío todo esto. Entonces esto lo recomiendo para la gente que tiene ya estos elementos que he comentado más o menos claros y queréis llevar vuestro fraseo ya a otro nivel. No queréis organizarlo un poco, darle una intencionalidad y demás. Ok, pues voy a hacer ahora una especie de cover del solo del Moore James, pero en este caso lo voy a improvisar sobre un backing track que está en mí. Él está en red, pero las ideas van a ser prácticamente iguales. También de nuevo, tener en cuenta que él está tocando con slide y yo no voy a tocar con slide, entonces hago una adaptación del solo. Una adaptación bastante libre, pero que sirve para ilustrar un poco lo que os comentaba, la división de doce compases en tres partes iguales. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, pues ahí estaría, ¿no? Esta división en tres partes que hago de la rueda de blues de doce compases. Está haciendo la frase del Moore James al principio. Le he añadido alguna cosa y demás, pero básicamente es eso, ¿no? Bueno, esto no está a tiempo ni nada, pero básicamente para que veáis un poco, pues, por separado del solo. Y esas tres frases a las que le he añadido alguna historia, algún adorno y demás. Pero esa es mi base, ¿no? Luego ya a partir de ahí construyo. Luego tenía el otro enfoque que me he puesto a hacer bendice aquí, a la tónica. Bueno, un poco esa idea, ¿no? Que podéis pillarla y demás. Podéis coger patrones rítmicos que son similares a estos para que sepáis dónde encajan estas frases. Podéis coger diferentes blues, diferentes melodías que, bueno, pues, cualquier otro tema de blues que en el que canten estas tres partes y demás, pues, funciona. Cualquiera de estas ideas las podéis adaptar a cualquier rueda de blues y tenéis ya más ejemplos con los que poder, bueno, pues, sacar ideas, leaks y frases y demás. Bueno, pues ahí quedaría un poco ilustrado lo que estaba comentando de esta división de tres partes de un blues de doce compases. Espero que os haya molado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! 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 Chau!